En 1961, los Santana emigraron a Estados Unidos. Se acomodaron de la mejor manera posible en un departamento de dos habitaciones en el Distrito Misión de San Francisco, el barrio mexicano de la ciudad. Carlos se escapaba tanto del colegio que su madre lo envió de regreso a Tijuana, donde, felizmente, volvió a reunirse con su vieja banda. Pero un año más tarde, Josefina trajo a su hijo de regreso, aunque éste no estuviera de acuerdo. San Francisco había cambiado mucho. Era 1965, el año en que nació la cultura hippie. Las bandas de rock locales se estaban lanzando con un nuevo tipo de música basada en la improvisación. Carlos se sintió inspirado y decidió con entusiasmo llevar la vida de un músico hippie de la calle. Pasaba la mayor parte de su tiempo improvisando con cualquiera que estuviera dispuesto y de alguna manera logró graduarse de la secundaria. Ahora vamos a ir a mi real alma matera, que es el film, Para 1966, el Auditorio Fillmore se había convertido en el local musical más popular de San Francisco y atraía a las mayores superestrellas del momento. Su dueño, Bill Graham, estaba llamando la atención de los locales sobre el ambiente local del rock. Carlos lograba introducirse en todos los actos, a costa de lo que fuera. He was just a kid who wanted to see a show, didn't have the two and a half bucks or whatever it took to get in at the time, and Bill Graham, the promoter, was an eagle eye. He didn't like people getting in for free. I believe he or one of his lieutenants spotted this kid clambering through a window and grabbed him, and, you know, I'm sure Carlos, being so passionate about music, stated his case. I said, hey, Bill, I already paid for the first show, man. I don't have enough money to play for both of them, man. I said, like, it's the cream, man. I gotta go see the cream, man. Jimmy Hendrix, man. Once I went there, I couldn't stop going there, you know, because it was like going to heaven every night. El hecho de codearse con las verdaderas estrellas del rock hizo que Carlos comenzara a soñar en grande. My mom says, you're very strange, you're so different. I says, mom, I'm just like you. I didn't know that you were about in your house. And, you know, you didn't want to live in that little town and be married to, you know, a guy who tains cows and chickens. And I'm just like you, mom. But you can't tame me. Actually, I just left. I left. I left my home. And no guarantees. You just dive into it and, you know, you go see the doors, the rascals of Jimi Hendrix, Charles Lloyd, Miles Davis. You know, next thing you know, you're... you're in it. No pasó mucho tiempo antes de que Carlos saltara de la calle al escenario y se diera a conocer. En 1966, el Filmor organizó una sesión para estrellas y un amigo logró que invitaran a Carlos. There was members of the Grateful Dead up there. There was a couple of people with blues image. It was literally an all-star jam for the time. And here's Carlos. He gets up there scared to death, you know, and he's playing a little bit of rhythm through much of the jam. And finally, one of the musicians who was leading the jam said, you know, why don't you get up there and do a solo? You know, I jumped on it and, hey, you know. So when I finished, you know, people clapping, whatever. Bill goes, you got a band? I said, yeah. I said, well, let me get your phone number. You know, because we need an opening band. You think you can open up for the... It was the who and the loading song. I said, oh, I can't. Santana había demostrado que tenía el talento necesario, pero para ser guitarra líder tenía que tener una banda de verdad, no solo una alineación que cambiaba de sesión en sesión. Primero, se reunió con David Brand, otro músico de calle que tocaba el bajo con mucho sentimiento. Luego conoció al tecladista y cantante Greg Raleigh. My first impression was, here was a guy that was doing what I wanted to do, which he was not playing other people's music, he was playing his own and expressing himself. And so, the reason why we hit it off is because we were trying to make music feel, not just play some notes and sing some little songs. Eligieron el nombre de Santana Blues Band porque sonaba bien. Al principio, su sonido era muy parecido al de cualquier otra banda de blues. No fue sino hasta que el grupo incorporó al percusionista de congas, Michael Caravello, que se logró un sonido propio y distintivo. En un mar de psicodelia, aquello era música para bailar, música cruda, básica y apasionada. So, this combination of musical ideas was the beauty of the band in the first place. We just, we tried anything. We would listen to it and just shake our heads and go, oh boy, he's got it, you know, that's it, you know, this will go on, this could go forever. I know we can change the world with songs and music. The sounds, vibrations, resonance, that rearranges the molecular structure. I know that's the architecture that I'm supposed to learn about. I think for a lot of people, Carlos Santana was really the first world musician. He was the first guy to have that sort of global scope and to bring it all to the rock world. The summer of 1967 was one of the great ideals of the music. Carlos only had 20 years old when the Santana Blues Band began to feel a lot of great. They played with The Who at the Pop Festival of Monterrey and very soon they were more than a simple telonero group. They became the new great attraction of all the west coast. We would open up for Sly or Chris Clearwater or Paul Butterfield. Then next thing we know, their audience are coming with us. Dentro de ese público estaba también el promotor de rock, Bill Graham, quien amaba los ritmos latinos y se deleitaba con The Santana Blues Band. Así se convirtió en uno de sus más poderosos aliados y en un amigo de por vida para Carlos. En 1968, Graham tenía algo más que ritmos en la cabeza. Quería un contrato para hacer un disco, pero no le sería fácil vender a este grupo multiracial que había comenzado a hacerse llamar simplemente Santana. La apariencia y el sonido del grupo eran realmente únicos y eso confundía a los ejecutivos de los sellos disqueros. Finalmente, Graham convenció a Clyde Davis, jefe de Columbia Records, para que fuera a visitarlos en la costa oeste. I was knocked out. I signed them on the spot. The entire band was really strong musically. And, of course, Carlos, even then, was the virtuoso that he is today, fiery and yet spiritual and a master of the guitar. Carlos had a sound, and it was his sound. And he found it himself. A little bit of strange, psychedelic feedback stuff, and a little bit of salsa, a little bit of trumpet, a little bit of the violin from the mariachi, but it was his sound. Sin embargo, el talento no podía ocultar el hecho de que Carlos y su banda aún tenían mucho que aprender. Mr. Bill Graham was constantly telling us, you need some songs. Everything you play sounds the same, like one big jam. You know, like, you know, oh, what do you mean? Bill was able to convince them. Hey, guys, look. You start from the beginning. You have a middle, and then you have an end. And this is the way songs work. And he played them his favorite songs. La primera vez que los Santana entraron al estudio, las sesiones fueron desastrosas. Pero más adelante, Carlos y Gert Ralee transformaron la sección rítmica en su totalidad. El resultado fue una química instantánea y el primer disco oficial de Santana. Sabían que habían creado algo mágico, pero antes de que el resto del país pudiera enterarse, sucedió algo monumental en el verano de 1969. Woodstock was supposed to be another festival. We did a million of these, but it was our first trip to New York. And so it meant a lot to us to go to the East Coast. We're going to, you know, break out of the West Coast area. Woodstock was a mess, a disaster. And they called Bill up in the middle of the night desperate. Help, what do we do? We have 300,000 people coming. We have no fences, no toilets. And Bill, of course, was the master of logistics. And he said, I'll help you, but you've got to put my band on. Which is very Bill. And they flew out there and put Santana on the show. We wanted to change the world. You know, all of us wanted to alter the dimension. We were idealistic. We still are. In Woodstock, lo que alteraba las mentes no era solo la música. Cuando se llamó a Santana para que tocara antes de lo esperado, Carlos seguía drogado con LSD. I kept saying, God, please help me. You know, I'll never do this again if you just, like, help me stay in tune and keep time. Please, God. You know, just, that was my mantra. Just, please, God, help me stay in time and in tune. He stepped to the front of the stage, and when he started playing, it was like there was no separation between what he was thinking and what he was feeling and what was coming out of those speakers and his guitar. Well, there's one word that sums up Carlos' performance at Woodstock, and that's magic. He had it. He was, everybody in the band had it. It was all of those guys coming together in this catharsis, this one giant outpouring of magnificent energy, and they just gave it up, and the people just sucked it in, and they all came together in this one beautiful organism, and that's what did it. Woodstock hizo posible algo increíble. Propulsó una banda que aún no había lanzado ningún disco a la escena nacional. De pronto, el nombre Santana estaba por todas partes. Cuando se lanzó el disco Santana 1, ganó oro de inmediato, y luego platino. I think it was a record producer who said, man, you could be walking down a long street, you know, two or three blocks, and every doorway was playing, was blasting the new album. Evil Ways became the first single. It was an instant, obvious hit. As soon as they recorded it, Bill found the song, gave it to the band, and of course, as soon as Clive heard it, he said, oh, that's the hit. You've got to change your evil ways, baby, before I start loving you. Jerry and I got the album, and we sat down, and we started to listen to it, and we turned it up really loud, and we thought, wow, this is one of the best sounding records we ever heard. It was a song that everybody had to learn. You know, in East LA, you know, it's like, we were so proud of that music. A young Mexican kid has a number one record. He's all over television. That was unbelievable then. Here's a Latino who's, who's, uh, did it his way. You understand? I mean, from the beginning, and he showed me how possible things were. But the identity of the group was more connected to the one who had given his name, and this created tensions between Carlos and others. As the band would grow and evolve, Santana began taking the idea of his, the band having his name on it, a little bit more seriously, and he began to assert a more stronger role in making the decisions musically, socially, and otherwise. Pero los integrantes de la banda mantuvieron a raya sus diferencias y canalizaron todas sus energías en la realización de su clásico segundo álbum, Abraxas, lanzado en 1970. Su explosiva química lo llevó directamente al tope de las carteleras. Impulsado por el éxito Black Magic Woman, el disco ganó triple platino. Luego llegó el segundo gran éxito, Oye Cómo Va, una potente versión rock de este conocido tema de Tito Puente. La canción fusionaba la música latina y el rock. Lo que comenzó siendo un himno de fiesta para pasarla bien se convirtió en un clásico del rock para la nueva generación. It was probably the first thing my parents and I saw out high on, is that we both love Oye Cómo Va. And here's this guy playing it on a rock guitar, and it worked, and it married these two worlds. And I was like, whoa, open my world up again. Hmm, nothing is impossible. You could be in an island, you know what I'm saying, dipping, sipping pina colada, Oye Cómo Va. That's one of my favorites. Pero Abraxas también marcó un hito más personal para Carlos. Por primera vez escuchaba una canción escrita por él sonando en la radio. Esa canción fue... Samba Pati I just stopped, you know, my heart stopped. I took a deep breath and like, oh my God, you know, they're playing this song on the radio, you know. It's like my song, you know. Every person in this planet is looking for spiritual liberation. Samba Pati was a song that talked about that, you know. Through every step in life you find freedom from within. The public reacts to Santana because he's one of them. He doesn't put on any airs. He doesn't make believe he's something else. He comes out, he's from the street. He's a real guy, but he plays guitar. Carlos has this incredible talent for just playing a melody with more heart and soul and depth than anyone you can imagine. En 1971, con dos álbumes que habían ganado multiplatino y tres sencillos exitosos, Santana estaba en llamas. A la edad de 23 años, Carlos ya había desarrollado un sonido distintivo, pero la fama tenía abrumada a toda la banda. They were young kids. They were in their early 20s. They had everything they could possibly dream of. Money and drugs and girls and fame. You know, Carlos couldn't walk down the street. He was besieged by people and so forth. I think we all, our heads got a little bigger. And, you know, there's a sense of accomplishment that's pretty great and hard to handle it at a young age. Pero si había algo que sí eran capaces de manejar, era la música. Sobre el escenario, electricizaban al público en todas partes. Fuera del escenario, Carlos y Greg, las dos voces más fuertes del grupo, estaban madurando como escritores de canciones. Sin embargo, en lo musical, cada vez se alejaban más. No obstante, dentro del estudio, la magia seguía presente. En 1971, invitaron por primera vez a algunos músicos adicionales a tocar percusión, metales y guitarra a fin de ampliar su sonido. El disco Santana 3 evidenció crecimiento musical en canciones como el éxito Everybody's Everything. Sin embargo, el éxito de este álbum tuvo un precio. La banda estaba exhausta y emocionalmente desgastada. Finalmente salieron de gira sin tres de sus músicos claves. Greg y Carlos apenas se dirigían la palabra hasta que un día, en la piscina de un hotel en Puerto Rico, llegaron a los golpes. Era un maldito. Y él me empezó a explotar y me dijo, me dijo, me dejadme sola. Y él continuó a ir. Y cuando me miré ahora, lo que estaba tratando de hacer era tratar de comunicar. Así que, de todas formas, grabé un codo de él y los desgasté. Muy bien. Al finalizar la gira, la banda decidió separarse. Es muy doloroso de que, de repente, ejercerse de un cierto grupo de personas que tú creabas con, tú sabes, tú pasas con estas cosas juntas. Greg Rowley terminó siendo cofundador de la banda de rock Journey. Mientras tanto, para 1972, Carlos miraba en una nueva dirección, tanto musical como espiritualmente. Carlos es muy raro. Porque él tenía todo. Y al menos de hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo y haciendo lo mismo, él expandió, él lo buscó, él fue buscando las fuentes. Carlos cambió a los músicos de su banda, pero conservó el nombre Santana. Su siguiente álbum, Caravanceride, fue una decidida desviación del estilo de sus anteriores éxitos. La musa de Carlos lo había llevado directamente al jazz. El espíritu de Carlos atraía a músicos serios de todos los géneros y uno de ellos, un guitarrista británico de vanguardia llamado John McLaughlin, cambió su vida. En 1972, McLaughlin le presentó a Carlos al gurú indio Sri Chimnoy. Cuando me sentí hungry por la comida espiritual, la comida espiritual, la filosofía espiritual, la filosofía espiritual, eso fue todo. Y luego se convierte una cosa inmediata que tienes que tener. Es como un mato que va a la luz, incluso si se muere, tienes que ir hacia la luz. El gurú dio a Carlos el nombre indio de Devadip, que significa el ojo, la lámpara y la luz de Dios. Ese mismo año, Carlos encontró también el amor en los camerinos durante el concierto de un amigo suyo. Deborah King era la hija de 22 años del guitarrista de blues Saunders King. Después de un aventurado romance, Carlos y Deborah se casaron en abril de 1973. I fell in love with him very quickly and went on the road and we spent time together and the more time we spent together, the more I adored him and the more I guess he liked me all right. I knew that this is the person that I want to walk the last sunset and I'll do whatever I need to do to tame my demons and create something beautiful and put her at her feet, you know, because I love her so much and I think that she loves me the same way. El amor de Carlos por Deborah y su nueva religión encontraron expresión en su música. Si bien ciertos discos como Love, Devotion, Surrender nunca alcanzaron las alturas comerciales de los tres primeros álbumes, estos iniciaron a Carlos en el camino que hoy en día aún recorre. La música para mí tiene que tener un mensaje divino que todo el mundo puede despertar a unidad y armonía. No puede suceder. y eso va a suceder. Él se siente la inerga de explorar y toma mucha coraje para hacer eso. Gracias por Dios que Carlos está aquí para nos mostrar lo que es la coraje. Aunque las grabaciones de Santana graban disco de oro con frecuencia, Carlos parecía estar igualmente centrado en otros asuntos serios fuera de la música. Carlos siempre estaba presente cuando había que levantar fondos para las víctimas de algún terremoto o cuando había que entretener a algún grupo de prisioneros. Hay muy pocos artistas en cualquier generación que pueden ser considerados y ser recordados por su humanidad y por su talento. Cuando Carlos Santana está ahí en la calle con un signo de piqueza y estando next to César Chávez La infancia de Carlos en México le había hecho asumir un serio compromiso con los niños de todo el mundo. Junto a su esposa Débora terminó por establecer la fundación Milagro para ayudar a los niños. Para 1980 sus lazos espirituales con el gurú indio Srivsim Noy ya se disolvían. Finalmente Carlos y Débora abandonaron aquella religión. Cuando alguien te dice que sin en el bosque de la oscuridad es como una pinta hablando. Entonces dije uh oh es hora de ir. Pero fue genial porque Carlos y yo solo tuvimos un nuevo. Fue tan divertido spending time con mi esposa y descubriendo un nuevo. En 1980 Débora dio a luz al hijo de la pareja Salvador. Después nacerían dos hijas más Estela y Angélica. Pero las comodidades del hogar no podían competir con la atracción de la escena. Carlos se sentía impulsado a expresar su mensaje de paz atravesando todas las fronteras. Hizo una gira desde Japón hasta Jerusalén e incluso pasó al otro lado de la cortina de hierro en 1987. Carlos Santana nunca disminuyó su vida de la vida. Todos en el mundo cientos de miles de personas siempre vinieron a escucharlo. cuando el resto del mundo del rock entró en onda con el idealismo de Carlos él se les unió de inmediato y tocó en el concierto Live Aid de 1985 a beneficio de las víctimas del hambre en Etiopía. Luego tocó en el concierto de Amnistía Internacional de 1986 junto a su amigo Miles Davis. Luego el 25 de octubre de 1990 Carlos recibió la noticia de que su manager y mentor Bill Graham había muerto en un accidente de helicóptero. Durante un cuarto de siglo Bill y Carlos habían compartido no solo el mundo de la música sino también un espíritu idealista. ¿Y lo que el problema es? Puedo poner tu mano ahí y cuidar de un otro. La historia de Santana es parte de la historia de Bill Graham y Carlos Santana. Es agradable que Carlos Santana spread este amor y este belleza pero creo que él necesitaba Bill Graham para ayudar a seguir y seguir en el juego. Carlos y Bill eran como padre y hijo. Él realmente creó en su música y colocó y promovía como como su vida se tomó en su música. El siguiente álbum rindió tributo tanto a Bill como a Miles Davis que también había muerto recientemente. Carlos dio al disco el nombre de Milagro. Todos aquellos sucesos lo habían puesto a reflexionar sobre el estado de su propia vida. En 1993 regresó a sus raíces con un emotivo concierto en la ciudad de Tijuana. El momento resaltante para Carlos fue el acto de apertura una banda de mariachis dirigida por su padre José. Estaba lloviendo cuando comenzó el concierto. Carlos había finalmente llegado a un estancamiento emocional. Su miedo de que la industria lo percibiera como un desgastado ícono del rock lo hacían sentir rabioso y de mal humor. En 1995 Débora exigió a su esposo que buscara alguna forma de terapia. Entonces se vio enfrentado cara a cara con un trauma de su infancia que había tenido bloqueado durante años. En Tijuana entre los 10 y 12 años había sido abusado sexualmente por un estadounidense. Creo que Carlos fue la primera persona que conocí que habló sobre ser abusado sexualmente como niño. y a la segunda persona que tiene ese tipo de historia. Es bastante rígida, pero es muy rígida, y también es un oportunidad para nosotros para investigar la salud. Para la salud, debemos dejarlo, debemos dejarlo, debemos dejarlo, debemos dejarlo, y no es lo que sucedió. No es lo que sucedió. No es lo que sucedió, no es lo que sucedió. Hay algo sobre la guitarra, es como un niño que está llorando por su madre. Es el sonido de regresar a donde empezamos, que es la vida. Estás viendo Rock in Bayo. Carlos es un monstruo, o un profesor que ha estado con nosotros por muchos años, y vuelve en cada vida de una manera que puede manifestar el mensaje a la audiencia que se debe llegar a esa época. Para 1997, Carlos ya había enfrentado a sus demonios, y estaba listo para dirigirse a la nueva generación. Quería volver a la radio. Al parecer, el hombre que lo llevaría hasta allí era Clive Davis, el hacedor de éxitos que había descubierto a Santana casi 30 años antes. El hombre que le llamaba a la radio y le llamaba a la radio y le llamaba a la radio un álbum de álbum. Tienes que llegar a Clive. Nos acostumbramos con Mr. Clive Davis y luego, él dijo, ¿qué es que a Santana quiere hacer? Y yo le dije, me gustaría conectar las moléculas con la luz. ¿Qué? ¿Cómo te propias hacer eso? Le dije, las canciones, tú eres la persona que tiene las canciones. Había muerto. No escuché la música hasta el tercer o cuarto día y le llamé a la radio y la primera cosa que escuché fue como... que son violines. La música era un concierto de Brahms. Carlos lo tomó como una señal de su padre que había tocado el violín. Más adelante, le pareció lo más natural llamar al nuevo álbum Supernatural o Sobrenatural. La embrujante melodía inspiró tanto a Carlos como a Clive Davis. Lleí en esta entrevista que Dave Matthews dice que uno de los grandes héroes que ha tenido y influyentes en él fue Carlos Santana. Llegué a su manager y así fue como el corte de Dave Matthews en el álbum. La gentil melodía se convirtió en la canción Love of my life, que fue escrita en colaboración con Dave Matthews. Después de eso, los artistas invitados comenzaron a mostrar más interés y la inspiración comenzó a fluir. La razón por la que Supernatural se convirtió en tan perfecto es porque él colaboró con todos los niños. Todos los chicos creó en Carlos Santana. Él es parte de su DNA. Él es parte de su genética. Es parte de la guitarra de la escuela. Si tienes la Hendrix, tienes que tener la Santana. Si tienes la Eric Clapton, tienes que tener la Santana. El aullido de la guitarra de Carlos inspiró a Rob Thomas de Max Box 20 a escribir la canción Smooth dedicada a su esposa. En el estudio, la colaboración era total. Aunque el distintivo sonido de Carlos siguió estando al centro de cada pieza. Fue. Fue. Arno. Fue. 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 I remember just being in the middle of it, and Santana was like, hold up, I got this idea. I remember he came up with, hola bingo, mamachala, mamachala. And I was like, yo, what's that, yo? You know, that sounds like you rhyming right there. It sounds like you rapping. And it was just so cool, because he could have just fit in and just blend into the format and what we was trying to do, which was pretty incredible. Para el verano de 1999, Carlos estaba listo para invitar al público a una fiesta sobrenatural. Se trataba del primer sencillo, Smooth, solo que al principio las estaciones de radio comerciales se negaban a transmitir la canción. Clive y Carlos hicieron la guerra en todas las estaciones. He did a lot more interviews, a lot more publicity than he had done on any album in a number of years. Literally went to the radio stations and plugged and plugged and plugged. Smooth llegó al tope de la cartelera de sencillos y allí permaneció de manera increíble durante seis meses. El álbum Supernatural debutó en la primera posición y vendió más de 13 millones de copias. La generación de Woodstock y sus hijos habían redescubierto a Santana. En los premios Grammy de 2000, Carlos Santana fue el dueño de la noche. Ese día se llevó a casa nueve Grammys, con lo cual igualó el récord de Michael Jackson. Carlos Santana había regresado y la fanfardia que le esperaba era mucho más ensordecida. Esta vez, el músico decidió no alinear las fuerzas que eran su raíz, su camino espiritual y su familia, Débora, Salvador, Estela y Angélica, esperando por él en casa. Cuando estoy en la cama y todos me empiezan y me empiezan, y no puedo luchar porque estoy ríos, no hay nada que sé en este planeta más recompensable que esa lluvia completa de la gente que te amaba así. Durante tres décadas, Carlos nunca había descansado por más de cuatro meses seguidos, pero ahora Débora quería a su esposo para sí. Creo que esa fue la cosa más difícil que nunca tenía que hacer. Él murió, tuvo una actitud, y terminó haciendo eso, y terminó quedando de casa por más de un año. Y nunca había hecho eso en los 29 años que hemos estado casados. Refrescado e inspirado, Carlos regresó al estudio para grabar Shaman, el disco que sigue a Supernatural. Una cosa está clara, Carlos Santana nunca estará lejos de su música. As long as he stays true to himself, plays his music the way he hears it, he'll go on forever. I mean, I just look forward to the next chapter, Carlos Santana, I really do. ¡Suscríbete al canal!